El lunes de la semana pasada alrededor de las 22.20 ingresan dos personas armadas con cuchillos a una vivienda ubicada en esa zona de Villa Turismo lugar donde había un señor propietario de la vivienda solo que atiende el llamado a la puerta estas personas ingresan, lo golpean y lo atan, lo dejan en el piso y le exigían una suma bastante importante de dinero que supuestamente tenían conocimiento de que había en el lugar así que estos delincuentes estuvieron por espacio de una hora y media o dos en el lugar golpeándolo y reclamándole ese dinero que supuestamente el hombre decía no tenía y se alzaron con enseres domésticos, equipos de música, armas de fuego que tenía el señor en el lugar y aproximadamente entre 2.500 y 3.000 pesos cargaron todas esas cosas en el vehículo propiedad de la víctima y se dieron a la fuga esta persona logró desatarse entre las 2.30 y las 3.00 de la mañana recién momento en que avisa la policía así que a partir de ese momento se convoca la brigada de investigación y el personal de criminalística y se inicia una rápida investigación alrededor de las 5.00 de la mañana encontramos el vehículo de este señor abandonado cerca de Poderredón y Sarmiento donde también ahí el personal de criminalística lleva a cabo un trabajo de levantamiento de rastros levantamiento de material genético y de pisadas y bueno con el correr de las horas y datos que fueron recabando a ciertos datos que nos permitieron durante el fin de semana largo llevar a cabo cuatro allanamientos en distintos sectores de nuestra localidad principalmente en el barrio San José, barrio Usina y a recuperar casi la totalidad de los elementos que le habían robado a este señor inclusive algunos elementos que habían sido sustraídos del interior del rodado como la goma de auxilio que ya había sido vendida en algún lugar de esta localidad así que se puede establecer la participación de tres personas hay un entregador que marcó la casa y le hizo saber a otras personas que en ese lugar había dinero quienes fueron a asaltar, no es cierto hay una persona que tiene morada acá en Bolsón y Bariloche así que el día lunes nuevamente siguiendo con la investigación se pidieron tres allanamientos más dos que se llevaron a cabo en esta localidad para tratar de recuperar las armas de fuego que todavía no lo hacíamos y se pide la colaboración a la brigada de investigaciones de la unidad regional tercera de San Carlos de Bariloche donde ellos en hora de la tarde con la orden del doctor Martín Lozada ingresan a un domicilio del barrio El Frutillar y secuestran el arma de fuego calibre 38 que había sido robado acá en Villa Turismo al margen de ellos se secuestraron otros elementos también y equipos de comunicación que tenían la frecuencia policial que eso no era parte de la investigación nuestra pero se presumía que con esos HT se mueven para marcar el posicionamiento de la policía en la zona y ellos después moverse y ir a robar a distintos sectores así que concluyendo con todo eso se puede decir que hay tres personas involucradas no detenidas y no imputadas y realmente probado que participaron del hecho y los elementos casi todos secuestraron nos está faltando un arma de fuego calibre 22 nada más que supuestamente habría sido vendida en un barrio acá de Bolsón estamos detectando bandas de Bariloche bandas de otros lugares pero también tenemos los delincuentes entre nosotros fíjense el hecho que han cometido y son personas que viven entre nosotros que han trabajado en algún comercio en nuestra localidad gente que se relaciona con otras que ha sido el entregador o sea que es bastante complicado el tema Subcomisario, también hubo incidentes ayer en Rinconada, en Agualpán ¿qué fue puntualmente lo que sucedió? Anoche recibimos aproximadamente tres llamados de aquella zona de la Rinconada, en Agualpán que daban cuenta de que estaban ocurriendo incidentes nosotros nos estábamos preparando para ir al lugar porque no podemos hacerlo así nomás porque ya tenemos experiencia de que nos han roto los patrulleros o nos sacan a pedreadas así que nos estábamos organizando cuando se recibe también un llamado del personal de guardia del hospital que decían que a ellos le habían avisado que habían personas heridas de arma blanca así que organizamos dos móviles una cantidad importante de personal y con la ambulancia fuimos a aquel sector donde se contrató la asistencia de dos personas heridas de arma blanca que fueron trasladadas al hospital según se pudo saber había una fiesta y habría empezado una diferencia entre distintas personas de esa comunidad y en esa refriega habrían surgido estos heridos más tarde alrededor de las 11 nuevamente se recibe otro llamado que se concurre al lugar y se detecta que hay otra persona herida de arma blanca todas estas personas fueron atendidas en el hospital pero no revisten gravedad de soluciones se recibió una denuncia penal por este hecho y alrededor de la una de la mañana una y media se recibe un llamado de que una vivienda estaba prendida a fuego en ese sector también conforme se pudo saber esta habría sido digo habría sido conforme lo dicho del denunciante habría sido quemada intencionalmente así que como le digo estamos trabajando con ese hecho bastante grave ya saben que hace un tiempo atrás un par de meses murió una persona y también producto de una refriega entre familiares así que es una cuestión bastante difícil de resolver y bueno que siempre termina en manos de la justicia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.